De un viejo puerto Con su juventud Era Futbolista De una se termina de nad En que Puto cagas Las mujeres las seguían Tenían muchos hijos por doquier Llegó a su vejez Con mucho dinero ¿Cuánto bailar güey? ¿Cuánto bailar güey? ¿Cuánto bailar güey? ¿Cuánto bailar güey? ¿Cuánto bailar? ¿Cuánto bailar? ¿Cuánto bailar? ¿Ya, ya, ya, ya? ¡Ya, ya, ya! ¡No mames! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya que le tiré alguien! ¡Tú güey! ¡Ya, rápido! ¡Mátalo, pendejo! ¡Órale! ¡Alguien que esté nominando y acomodo al galán! ¡Más púdenle, cabrón! ¡Va! ¡Y le hago así! Ya, pégale, pidejo, chiles, madre. ¿Cuánto bailar, güey? ¿Cuánto bailar?